Y sobre todo porque, contrario a lo que digan en la oposición, vivimos una fiesta de libertad. Yo creo que solamente alguien de muy mala entraña puede decir que en este gobierno se busca censurar o se busca reprimir o se busca callar a los que tenemos un medio para transmitir, aunque no sea un medio por la transformación, me refiero a los medios que día a día escupen veneno contra el propio presidente. Y me resulta muy emocionante que ustedes también desde sus trincheras siguen moviendo eventos, espacios, festivales. Me llamó mucho la atención, ¿es un festival del cabaret o qué? El festival del cabaret en su edición número qué, mi querida Nora. ¿Ya es el 20? 20 años. Yo te recordarás en los medios y en las benditas redes sociales de vendedora de comida no me bajan, pero porque durante la pandemia, durante la pandemia mi compañía y yo nos pusimos a vender comida para mantener... A ver, a ver, a ver, a ver, mi querida Nora, antes de que me expliques, ¿qué tendría de malo si Xochitl Galvez vendía gelatinas y quiere ser presidenta de México? Pues a mucha honra, diles. Sí, sí, pero bueno, son las maneras en que estos grupos intentan ofender. Pero bueno, tú sabrás que soy cabaretera, a mucha honra, no me hice ayer, pues no me contrataron ayer y nací cabaretera. Bueno, hubiera sido. Llevamos en la Compañía de las Reinas Chulas 25 años haciendo cabaret y 20 años organizando un festival internacional de cabaret, que se interrumpió solo una emisión el primer año de la pandemia, pero de ahí hemos estado 20 años. Hoy somos el Consejo Consultivo, la dirección está a cargo de nuestra asociación civil. Pero bueno, nuestro festival cumple 20 años y es una fiesta cabaretera que reúne a las distintas voces que hay en el cabaret, porque bueno, las Reinas Chulas somos una compañía, pero por fortuna existen muchísimos artistas que han sabido combinar lenguajes y todo en favor del humor. ¿Y qué llamemos cabaret? Hacer crítica social y política a partir del humor. Entonces te encuentras clown, te encuentras música, te encuentras magos, te encuentras bailarines contemporáneos. Hay muchísimos lenguajes que están floreciendo para hacer crítica política y social. Y bueno, pues ahorita tenemos la fiesta cabaretera con algunas sedes y en alianza con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, vamos a poder dar funciones gratuitas en algunos espacios. Y pues bueno, las Reinas Chulas vamos a presentar nuestro espectáculo de los años maravillosos, donde está Jairo Calixto, y estoy muy contenta porque ya sabes que lo chantajeamos durísimo para que viniera a hacer cabaret con nosotros. Y es una delicia verlo en escena, es muy divertido. Entonces vamos a dar funciones gratuitas. Esta emisión tiene extensión a la ciudad de Tijuana y a la ciudad de Oaxaca. Entonces el cabaret ha llegado no solo a las periferias de la Ciudad de México, sino también a otras ciudades. Y bueno, pues todo este esfuerzo con muchos artistas, con muchos invitados, pues la verdad es para intentar hacer del mundo un cabaret, y si no lo hacemos comunista, por lo menos lo hacemos cabaretero.